La crisis sanitaria ha puesto en evidencia las debilidades de la provincia de Cádiz en materia de empleo con la destrucción de 30.000 puestos de trabajo en el último año, según han trasladado los sindicatos mayoritarios. Comisiones Obreras y UGT han destacado que los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, han sido fundamentales para amortiguar la destrucción de puestos de trabajo estos meses. Sin estos instrumentos, a día de hoy, las cifras de desempleo, ya de por sí muy preocupantes, con cerca de 190.000 parados, serían desorbitadas, según aseguran. Estamos en 189.000 parados, más de 189.000 parados y paradas en esta provincia. Esta crisis sanitaria viene a poner en evidencia dónde están nuestras debilidades, debilidades principalmente que se han cebado en el empleo. La pandemia ha puesto esa reducción de la movilidad, pues ha puesto en evidencia que nuestro mercado laboral en la provincia de Cádiz principalmente se mueve por el tema servicio, el tema servicio vinculado al turismo. No hay movilidad, no hay turismo, por lo tanto no hay empresa, no hay empleo. Si el elemento ERTE no hubiese estado encima de la mesa, estaríamos hablando de cifras desorbitadas. La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Lola Rodríguez, ha incidido además en la necesidad de reforzar los servicios públicos, cuyas carencias han quedado también al descubierto. Los dos sindicatos han insistido en lo imprescindible de aprovechar al máximo las ayudas COVID que lleguen de la Unión Europea. Con este objetivo han pedido a la Diputación la convocatoria urgente del Consejo para el Desarrollo Económico y el Empleo de la Provincia, en el que están representados junto a las instituciones y los agentes económicos. Entendemos que es fundamental derogar la reforma laboral. Reforma laboral que lo que ha traído es temporalidad, que lo que ha traído es devaluaciones salariales y la destrucción de puestos de trabajo. Por lo tanto, esa reforma laboral se tiene que derogar y entendemos que el momento de esa derogación, de esos aspectos más lesivos, tiene que ser ya, porque el despido no puede ser la salida fácil de la crisis. Si la crisis anterior, la reforma laboral fue lo que propició, fue el despido barato, la precarización, los salarios más bajos, pues vemos que con esa herramienta, cuando volvamos a salir de la crisis esta que tenemos ahora mismo, motivada por la COVID, pues va a ser más de lo mismo. Para comisiones obreras y UGT, es el momento de la derogación de la reforma laboral de cara a evitar que se utilice como herramienta para la recuperación a través de la destrucción de puestos de trabajo, la temporalidad y la devaluación laboral. Es fundamental que esos fondos europeos que vienen de Europa no se desaprovechen. Para eso entendemos que esta provincia tiene que tener su proyecto, que esta provincia tiene que saber realmente a qué destinar esos fondos y esos fondos tienen que venir destinados a la creación de empleo, a ese cambio productivo que necesitamos en esta provincia. Entendemos que hay elementos suficientes ahora mismo encima de la mesa, hay una realidad a la que nos vamos a enfrentar que necesitaría del aporte, del consenso de todos los participantes miembros de este Consejo Económico y Social. Los sindicatos mantienen calendario de protestas en torno al lema, ahora sí toca y con todas las medidas de seguridad contra contagios, para exigir la derogación de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional y la creación de empleo.